Bueno Damián, estabas por grabar tu disco número 23, contanos cómo es tu presente en el cuarteto. Bueno, por sobre todo las cosas, bueno, estamos preparando un pleno para este disco número 23, que se viene con muchas novedades, con muchas, realmente historias de la vida real, historias de amor, de engaño, de desamor, es un disco muy completo lo que se viene, y bueno, este presente disfrutándolo muchísimo, trabajando prácticamente de lunes a lunes por todo el país y preparándonos para esta nueva meta que es Buenos Aires, que es, como por decirte, el 7, el jueves 7 de julio. Pero por primera vez aquí en Buenos Aires, mi historia discográfica, mi historia de los discos, es la primera vez que estoy grabando aquí en Buenos Aires, así que bueno, los espero a todos en el Tornado, el jueves 7 de julio, mi periferia, allá los espero para que seamos juntos y seamos parte de esta nueva historia, este disco número 23, que voy a estar esperando a todos. Y bueno, para el fin de año estamos planificando Luna Park, así que bueno, siempre vamos por nuevas metas y con nuevas novedades, pero en sí, recorriendo todo el país. Es una apuesta grande la de grabar tu disco en Buenos Aires, más allá de que el cuarteto se escucha en todo el país, no es lo mismo el hecho de que se escuchen los bailes, las bailantas, que grabar un disco aquí en Buenos Aires. Yo creo que, por sobre todas las cosas, el que no se las juega por algo, el que no arriesga, y yo soy una persona que me gusta siempre ir por nuevos desafíos, y creo que es un momento, creo que en Buenos Aires como en todo el país, es un momento ideal para hacer algo diferente y para mostrarle a la gente lo que uno tiene para darle, que es alegría, buena onda, yo creo que hoy lo que necesita más que nada Buenos Aires, como todo el país, la Argentina en sí, es alegría. No solamente con el cuarteto, sino en todos los ámbitos, yo creo que hace falta una alegría, ¿no? Y eso es lo que tiene Damián Córdoba para brindarle a todo el mundo, es alegría, buena onda, energía. ¿Con eso se va a encontrar el que va a ver un recital tuyo? Olvídate, un show de tres horas con mucha alegría, con mucha energía, yo creo que la gente labura toda la semana y lo único que quiere en un show es tratar de olvidarse por ahí de los malos momentos, de su presente y va a buscar eso, descargarse ahí en un show, a cantar, a bailar, a pasarla bien, a disfrutar. Entonces con eso se van a encontrar en un show de Damián Córdoba. Dicen que vas camino a ser el reemplazante de la Buenos Aires, ¿es una presión eso? No, yo creo que nadie tiene reemplazante de nada, todos somos únicos en su vida, en mi vida. Yo arranqué de cero, fue una lucha muy grande para mí, no fue para nada fácil. Creo que detrás de todo esto viene mi familia, viene un gran equipo de trabajo. Yo creo que todo nace desde ahí, indudablemente gracias al sí de la gente. Yo creo que la protagonista de todo esto es el fanático o la fanática que nos acompaña y que ha hecho de esta carrera hoy mi presente. Pero volviendo a la pregunta tuya, lógicamente que genera en mí un orgullo de que la gente, seguidores de La Mona o en sí del cuarteto, digan, loco, cuando La Mona no esté vos sos el que... Genera lógicamente un orgullo en mí, porque quiere decir que estoy haciendo bien las cosas. Pero lo que voy es que yo cuando arranqué por un camino, arranqué por mi camino. Rodrigo fue Rodrigo, Walter fue Walter, La Mona es La Mona y yo soy Damián Gordo. Yo voy por mi camino, tranquilo, transmitiéndole siempre día a día mi música. Lo que sí te puedo decir es que soy una persona que voy a defender esta música, la que amo, que es la música del cuarteto. Y hasta el último día de mi vida lo voy a representar siempre allá en lo más alto con la bandera del cuarteto y con la alegría que esto genera. Bueno, hola, soy Damián Córdoba y simplemente los espero a todos el jueves 7 de julio, víspera de feriado, en el Tornado, aquí en Buenos Aires, donde voy a estar grabando por primera vez mi historia de icográfica en vivo para mi nuevo disco. Vos tenés que estar ahí, yo te espero ahí, ¿sí? El jueves 7 de julio explota el Tornado, Damián Córdoba te espera para que vos y yo seamos parte de este nuevo disco. Seamos historia, el disco número 23. Te espero. ¡Gracias! 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 Tornado